¿El cuarto? ¿La habitación? ¿El dormitorio? ¿La alcoba? ¿La recámara? ¿El cuarto? ¿Mi casa tiene tres cuartos? Has three bedrooms. Mi casa tiene tres cuartos. Mi casa tiene tres cuartos. Mi casa tiene tres cuartos. ¿La cocina? La cocina. Mi casa tiene tres cuartos. ¿Qué cocina más bella? ¿Qué cocina más bella? Mi casa tiene tres cuartos. Mi casa tiene tres cuartos. Mi casa tiene tres cuartos. Nos relajamos en la sala. ¿Nos relajamos en la sala? Mi casa tiene tres cuartos. We relax in the living room. El baño. El baño. Tenemos que limpiar 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 el baño. La oficina. Los despachos. The office. The study. The office. The study. The office. The study. La oficina. El despacho. The office. The study. The office. The study. Voy a trabajar un rato en la oficina. I'm going to work for a while in the office. I'm going to work for a while in the office. I'm going to work for a while in the office. Voy a trabajar un rato en la oficina. I'm going to work for a while in the office. El comedor. The dining room. The dining room. The dining room. El comedor. The dining room. The dining room. Hay una mesa en el comedor. There's a table. In the dining room. There's a table in the dining room. Hay una mesa en el comedor. There's a table in the dining room. There's a table in the dining room. El lavadero. The laundry room. The laundry room. The laundry room. Lavamos la ropa en el lavadero. We wash the clothes in the laundry room. We wash the clothes in the laundry room. We wash the clothes in the laundry room. Lavamos la ropa en el lavadero. We wash the clothes in the laundry room. We wash the clothes in the laundry room. Your laundry room. The living room. el baño, the bathroom, la oficina, the office, the study, el comedor, the dining room, el lavadero, the laundry room. Now I'll do this. Gracias.